Hola, ¿con quién o...? Te volteaste a otra foto. ¿Otra foto o qué? A ver, acá. Tantito. Acá. Sonríe. 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 ¿Están riendo? ¿Están riendo? ¿Besito? A la cámara. Un besito. A ver, todos volteando acá. A ver, todos volteando acá. Sonríe. 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 Otra. Pero no me digan cuando así me dijiste a mí, pues seguimos pelando. A ver otra, otra, nada normal, así, ahí va, una parada y una parada, una parada y una parada. y y eso sí Música Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios te ha mandado, que Dios te ha mandado, que Dios te ha mandado, precioso regalo, precioso regalo. El cielo ha llegado, que me ha formado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, el hermoso cariño. El hermoso cariño que Dios te ha mandado más para mí. El hermoso cariño, el hermoso cariño, el hermoso cariño. 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 No se necesita ya. Se llena de carga. No ustedes, claro. Pasen, por favor. Pase, por favor. Adentro, paso, paso. Los padrinos, ¿no? Los padrinos se quedan aquí con los papás. Los padrinos, nada más. Hola, compadre, ¿cómo está? Pasen, pasen. Muy bien. ¿Te llamas? Elaní. Elaní. Oye, ¿quién fue el plan? ¿Cuándo fue? No, no, no. Elaní. 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 Es que en diciembre hace mucho frío para presunir un vestido súper grande. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Ahí habidos? ¿Usted también? ¿Quién es de aquí? Yo. ¿Y los padrinos de dónde vienen? Son de Bautismo. Muy bien, bienvenido. En nombre del Padre, del Hijo, del Santo, que está bueno, recuerde a nosotros el día de nuestro bautismo por el cual fuimos muertos con Cristo. Resucitemos con Él, a la vida de Cristo, a nuestro Señor. Amén. Bienvenidos a la casa de Dios. Pasen por Dios. ¿Vas a hacer oración al final? Una oración que se hace. Hermano, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pues que no me viste. ¿Puede sucede? ¿Ya me viste? Ya me viste. Ya me viste. Ya me viste. Así como las intenciones de tus deberes, que la vida lleva por sí. Cuando la vives, te tenés amor y lo mandamientos de Dios. Vivir quiere decir, crecer y madurar. Una persona madurada es capaz de tomar decisiones. que le damos a hacer formación y ser y llanero. Amén. Mi vida es capaz de tomar decisiones de Dios. Y me viste. Ya me viste. ¡Lo amado! Pues que me viste en el Señor. Vamos a la casa del Señor. Que está pisando nuestros pies. ¡Vos un caer cielo, ¿sabes? ¡Eso es esta luna, ¡Vos un daño, para mí! ¡Allá surgen los trios, los trios del Señor! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Vamos! 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y esta paz desagradamos Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Que el Señor esté con ustedes y cura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la luchedumbre el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras los trabajadores dormían llegó un enemigo del dueño sembró cizalla entre el trigo y se marchó cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga apareció también la cizalla entonces los trabajadores vuelven a decirle al amo Señor ¿Qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde fue salió esta cizalla? El amo le respondió De seguro lo hizo un enemigo mío ellos dijeron ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó No No sea que arrancar la cizaña arranquen también el trigo Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha y cuando llegue la cosecha diré a los cegadores arranquen primero la cizaña y háblenla en la millas para quemarla y luego almacenen el trigo en mi granja Palabra del Señor Buenas tardes ¿Quién es uno aquí? ¿Están aquí para volver a hablar? ¿Por la media partida que entra? ¿Qué tal dice? ¿Hay grandes como me traen? ¡Oiga! Madrín Cada uno con la media Dos, tres, cuatro veces a la hora ¿Y el cuadrín? También ¿Quién quiere responder? ¿Quién quiere responder? ¿Segura? ¿Ok? ¿Quién quiere decir que estamos atentas a pedir? ¿Te pregunté que si haces una oración de la gente? Muchas gracias ¿Quién quiere decir que estamos... ¡Gracias! ¿Qué quiere decir? Ofrécele al Señor. Ofrécele al Señor tu gratitud. Ofrécele al Señor tu gratitud. Yo le ofrécele al Señor tu gratitud. Yo le ofrécele al Señor tu gratitud ¿Qué quiere decir? y vida y oraciones ofreste al Señor con gratitud en gratitud finalmente es una atención de gracia ¿eh? no te gusta porque te vas a hacer la gracia ¿vale? ve la mesa papás de ve la poniendo el ejemplo de la parábola ustedes sembraron esa semilla y ustedes sembraron con la esperanza de que crecieron toda la misma noche esperemos a Dios que estén en tus años ¿para qué padre? las semillas se siembran para que sea un frotoso primero que tenga buena raíz que tenga buen tronco que tenga buenas ramas hojas que dé mucho oxígeno que dé vida que dé sombra que dé fruto ¿qué tal papás? si lo ha logrado mamá no se nos distraiga déjela esa mienta chiquita ella no puede ser ella puede llorar dar patalear ocupar los maceteros dar una patada de un pañanche no ella puede ser todo ella se le perdona porque es la mamá de este carro ¿verdad? ¿verdad que sí? a ver papás este ejemplo que les puse de la semilla les pregunto no me contesten nada más pienso lo han logrado porque me la miente si ellos no han logrado pues ahora sí como dicen las fiestas sociales de los 15 años te van a presentar a ti a la sociedad digo ya el señor bienvenidos a la boda ¿verdad? bueno el señor no se puede ir no se puede ir a la sociedad no se puede fíjense la presentan a la sociedad pero yo me pregunto a ti ¿cómo crees que te presente tu papá y tu mamá en la sociedad? no me contesto hace unos días se celebraba en Estados Unidos de San Luis en Estados Unidos no hacen esto que hacemos nosotros aquí las famosas graduaciones allá no hacen hasta que se titulan pero aquí en México se tiene esa costumbre de hacer graduaciones misas de graduación y yo les decía a la gente que estaban en las graduaciones en las graduaciones aquí los maestros de ceremonias dicen le presentamos a la sociedad esta nueva generación de alumnos egresados del preescolar de la primaria de la secundaria de un bachillerato en nivel superior y yo le hacía una pregunta ¿cómo? no, no, no no es que me conteste yo le hacía la pregunta ¿cómo? y la pregunta es igualmente para tu papá y para tu mamá ¿cómo te presentan a la sociedad? como esa semilla que se habrado hace 15 años y que tiene un tronco grueso y que tiene mucha mucha raíz y que tiene y que es santo y que tiene muchas hojas que tiene muchas ramas que tiene muchos frutos que da mucha vida que no siquiera que todos podemos cobijar en ese árbol y que y que no nos va a pasar mal ya esa esa eso que hace ven 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 no ya se me está diciendo que está fallando nada pero no te preocupes tienes 15 años tienes toda una vida que puedes dejar que tus papás si vuelvan a mover la tierra de esa semilla dice bien papás hay que mover la tierra hay que abonar la semilla o el árbol sembrado hay que hacerla que dé frutos y que nos den la botaza yo me quiero imaginar que tus papás te quieren ver eh realizada profesionalmente como persona como mujer yo me imagino eso yo digo que ese es el anhelo de todo papá yo te pregunto me la estás acá no me contestes porque te van a te vas a delatar aquí por la gente para para hacer esta ropa en medio yo te voy no no papá si estoy dispuesta si quiero y voy a ser una mujer así voy a ser esa mujer que dijo el padre que dé frutos en abundancia que tengan los cimientos bien arraigados etc etc oye Melania hay algo que tus papás a lo mejor desconocen y les voy a ayudar dijo la señora que va a salir de aquí padre yo no me confieso con usted porque usted está muy joven tenemos la misma edad le digo pero que tiene usted nomás se va a confesar es que usted que sabe de matrimonio si usted nunca ha estado casado Dios me libro le dije yo no sé que está casado para ayudar la señora le dije no usted está muy joven le dije eso es pretexto para no confesar bueno le voy a decir a sus papás algo que ellos no saben en ese crecimiento esa semilla que ustedes sembraron papás les quiero decir que habrá gente que va a llegar y va a merecer ah tiene un tronco eso este este me sirve como para una banca y le va a dar calachas yo no le va a dar golpes si porque quiere madera porque quiere ese tronco a lo mejor le sirve como para macetero le sirve para banca le sirve para marreglo le sirve para le dar pasos al esposo yo no que se y eso significa en la vida vas a encontrar gente que te va a querer ver destruido y eso sabes como se llama cizaña la cizaña que dijo yo no te estoy explicando otra cosa que no sea lo que dice la palabra de Dios dice mi hija papá que tiene que ayudar a esta jovencita a que esté advertida a que esté preparada que cuando le llegue la cizaña o que llegue la persona o las personas que quieran destruirla ustedes se van a estar para decir hey que te enseñamos que te enseñamos alguna vez en tu vida has lavado trastas si y que tal los dejas no tan bien y que te dice tu mamá nomás no digan las notaciones que los laves más bien mejor entonces quiere decir que por ahí queda una manchita de mugre y así es la vida ellos ya te enseñaron a mi modo de ver y como está tan evolucionado el punto de hoy tú para mí eres una montaña seguro mamá fíjate que me faltó lavar bien la cazuela porque tiene un poco gran te agradece lo que tú quieres como le hago a lo mejor reprobés esa parte enséñame ah mira tienes que hacer esto es diferente y con esto te estoy diciendo que cuando llegue la cazalla tú tienes que recordar la enseñanza que te dio porque tú puedes salvar a un mundo corrompido en viciado destruido donde hay droga donde hay acuado donde hay prostitución donde hay pleno donde hay maldición pero mira ahí está esa es una situación pero tú no te unas a eso porque si te unes pues vas a hacer el común de muchas mujeres y yo estoy perdiendo mi tiempo contigo aquí nada más hablando así como cotorrito si estás aquí es la oportunidad para que a Dios no le digas enséñame Señor a saber construir esa semilla que mis padres hicieron conmigo te quiero invitar y te lo voy a pedir por favor ayúdanos ayúdanos a la iglesia con los chavos como de tu edad ¿sabes por qué? porque esto que te acabo de explicar ellos no lo van a escuchar de sus papás no lo estás escuchando ahorita porque estoy en la festejana y te tengo de frente ¿cómo te descargas? no si yo junto a un montón de muchachos un grupo ¿tú crees que me escuchan? no pero a ti si me escuchan ¿sabes por qué? porque los jóvenes son líderes son virtuosos tienen la capacidad del arrastro del convencimiento enséñenles eso de la semilla enséñenles que pueden dar muchos frutos y que no se les olvide la raíz de donde viene yo recuerdo mucho esas palabras a mí me las me las metieron a cincelazos no se te olvide que tú de donde vienes tu raíz porque cualquiera puede estar acá pero ese que está acá si no tiene raíces en cualquier momento esa va a caer ¿de acuerdo? yo te invito a que te dejes construir yo le pregunté a los padrines cada cuando la ven ustedes son parte fundamental en el crecimiento de esas amigas ayúden a los papás y tú déjate en el crecimiento ¿eh? ¿qué tienes tu oración final? ¿te di muchas herramientas? ¿las o menos? ok bueno pónganse bien por favor vamos a proclamar la fe ok vamos a proclamar nuestra fe creo en un solo Dios Padre todo mujeroso creador del cielo y de la tierra de todo el principio y del principio creo en nosotros somos el Cristo y el único y el único Dios nacido en la patria y el único Dios Dios nos correcta han la que es deseo no cómo sé qué 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 lo eso y pues de amor Amén. 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 Por las autoridades civiles, para que cumplan con sus deberes con justicia y compasión para el bien de todos. Roguemos al Señor. Por Melanie, que celebra su cumpleaños hoy, para que siga el camino de Jesús con alegría y generosidad, roguemos al Señor. Amén. Por sus papás, familiares y padrinos, para que continúen gozando del fruto de su amor en sus hijos, roguemos al Señor, escúchamos, Padre. Por los enfermos y los pobres de nuestra comunidad, para que sientan amor a Dios por ellos, a través de los que alivian sus necesidades, roguemos al Señor, escúchamos, Padre. Escucha, Padre, nuestra oración que confeta y peces pedido. Y todo lo que necesitamos, Tú que eres Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Siente así. Bendito sea, Padre, nuestra oración que confeta y peces pedido. Bendito sea, Padre, nuestra oración que confeta y peces pedido. Bendito sea, Dios. Bendito sea, Padre, nuestra oración que confeta y peces pedidos. Amén. Señores, dejo todos ustedes. Levantemos el corazón. Tengo de gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación. Dar gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios todo poderoso y eterno, alabar en esta conmemoración de la Virgen María, porque ella, al aceptar la Palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en su ser original, y al dar a luz de su creador, preparó el nacimiento de la Iglesia, porque ella, al aceptar junto a la cruz el encargo de su amor, recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo, porque ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en modelo de Iglesia suplicada, y desde su asunción gloriosa al cielo, sigue mostrando su amor a la Iglesia peregrina, y protege sus pasos hacia la patria del cielo, hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con los ángeles y los santos, le cantamos el Hijo de la Gloria. ¡Santo, santo, santo, es el Señor lleno de un universo! ¡Gracias, santo, santo, y la tierra de su gloria! ¡Hosada, hosada, hosada en el Cielo! ¡Hosada, hosada, hosada, hosada en el Cielo! ¡Hosada, hosada, hosada en el Cielo! ¡Osana, osana, osana en el Cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifices estos dones con la evolución de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo tuyo, Señor nuestro. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente sentado como pan, dando gracias a este bendito, lo partió y se los dio hizo. Comen y coman todos de él, porque es hoy mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo, tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será armada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. que el Espíritu Santo nos congrega cuando nos participamos de tu cuerpo y de tu sangre acuérdate Señor de que te se extranjera por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco nuestro mismo Margarita todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévanos a la perversión en la caridad recuerda a nuestros seres queridos que han muerto con la esperanza de la resurrección a mí que no se ha contemplado con tu rostro ten misericordia de nosotros hoy infección de gracia por sus papás, padrinos, familia amigos que han pasado llegamos juntos con Cristo, con Él y con Él aquí Dios Padre en la unidad de Espíritu Santo todo nombre toda gloria por los siglos amén hablemos del Padre Celestial pues Padre nuestro santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad de la tierra como el cielo salve hoy nuestro nombre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a usted nuestro pecho no nos dejes caer en la desestación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males con sede de la paz en nuestros días para que íbamos con tu misericordia y vamos libres de los pecados protegidos de toda perturbación mientras esperamos de la venida gloriosa de nuestro Salvador que es Cristo que es el Señor que es el Señor que es el Señor que es el Señor con sede de la paz cálida no queridas rejas por los hijos y por los hijos la paz Señor esté con ustedes como hermanos bendecimos a todos amén el Señor el Señor que es 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 el Señor en piedad de los ojos, en piedad de los ojos, leoneas que vican en el caos del mundo, a los papá, a los papá, a los papá. Si parte la cena del Señor, con el suegnino de que no es el Señor. ¡Gracias! 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 ¿Sí? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no.